Hola amigas, estamos con Fulina y Calvo en el estreno de Gordofobia en la segunda temporada. La música, mucho Britney, mucho sexy. Muy pop. Muy pop, sí, yo siempre muy pop. La ropa, mucho color. Es una pop-up para mí, sí. Mira, en principio nada definido, pero estamos ahí medio representando la vuelta de Nadine. Para ti, ojalá se ve porque fue algo muy lindo, muy mágico para todos los que hicimos. Y para toda la gente que lo vio también fue muy lindo. Bueno, a ver, sí, no por el... yo usaba lentes, quizás por eso. Pero por el aspecto físico, en ese sentido, no. Quizás, sí, yo soy súper alta y soy como... no soy contra... Pero nunca tuve muchos programas con eso, así. Me parece como espectacular la obra. Vamos a hablar desde que antes. Quienes tener una obra y poder debatir en la mesa, en la escena sobre la obra, me parece súper lindo. Allá vamos. Allá, muchas gracias.